Música Hola amigos, soy Joseph Estamos acá en el distrito de Manzanilla con nuestro amigo El Wally Gracias amigos, muchas gracias por la visita, estamos muy felices, muy contentos Así que están todos invitados a conocer el pequeño atractivo turístico El Wally Así que síganme Música 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 Gracias por ver el video.